¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se cuenten súper súper bien. Bienvenidos a otro Reaccionando a mi partido. En esta ocasión la jornada número 6 y enfrentamos a los Villalobos, que están en esta ocasión vestidos de short azul con jersey blanco. Me tocó en esta ocasión empezar de lateral izquierdo. Aquí estoy al fondo tratando de enfrentar a su extremo, que me hace bien la jugada, pero su centro le cae ahí a Iván, que no se está apoyando de portero, porque pues tenemos expulsado a nuestro portero desde la bronca de dos semanas atrás. Y aquí estamos tratando de recuperar el balón. A mí me parece que es un error de Miguel, se le pasa el balón, le cae ahí a su delantero, que le pega muy bien, y pues Iván, que nos está apoyando de portero, no logró contener eso. Aquí una buena jugada de Chava, que casi se va, y le hacen aquí esta falta, que me parece claramente de amarilla, y cobra a Adrián el tiro libre, que se va directamente al poste, bastante cerca estuvimos. Aquí Adrián tiene el balón, la abre, me parece que es Miguel, hace ahí un recorte, y tira, pero pues le tapan el disparo. Otro tiro libre para nosotros, tapan bastante bien ahí el tiro de Adrián, y termina sacando defensa para que termine el peligro. Aquí de nuevo su extremo se empieza a meter, se apoya, tiran desde ahí, y el balón se va apenas por arriba, pero nos estaban llegando bastante para hacer el primer tiempo. Un tiro libre de Adrián, que casi eroga a rematar, pero el impacto no fue el más adecuado. Aquí Esaú intenta tirar desde ahí, tapa la barrera, Miguel se vuelve a tocar a Esaú, que manda un buen centro, pero ya íbamos regresando todos. Aquí un cobro de falta de tres cuartos, que termina siendo sacado por nuestra defensa. Y ahí nos queda una contra, que pues nos retrasamos un poco, y al final no se entiende bien, y el pase de Saúl es largo para Chava. Tiro libre a favor de ellos, que se estrella directamente en la barrera. Aquí tratamos de buscar el fuera del lugar, pero se mete bastante bien este delantero, y pues define fácilmente, poniendo el 2-0 a favor de los Villalobos. La verdad, fue un error de la defensa, porque creímos que salimos bien, y lo hicimos, pero entró bastante vivo ese delantero. Aquí de nuevo los Villalobos se acercaban, se la tocan, una excelente jugada, la verdad, pero su tiro con la izquierda sale abierto. Aquí de las pocas que tuvimos nosotros, Chava gana bien el balón, aquí me parece que no era falta de Chava, él había ganado el balón, pero pues termina marcándola. Aquí me parece que Paco es el que intenta despejar, o César, y termina siendo un tiro que va al poste, y aquí en el rebote tenemos la mala fortuna de que casi la saque el portero, pero pues le quedó a ellos, y fue el 3-0 todavía en el primer tiempo, bastante mal estuvimos este primer tiempo, casi no tuvimos jugadas adelante. Aquí este pase larguísimo, que termina siendo un muy muy buen pase, y termina parándolo y van atrás muy bien. Aquí de nuevo otro ataque, en el que se encuentran a este jugador bastante abierto, me parece que tiene una oportunidad bastante clara, pero se le larga mucho el balón, ahí todavía entre yo e Iván llegamos a tapar, y aquí excelente me parece que Ademir es el que se lanza, y pues hasta ahí termina esta jugada de peligro. Tira el informador de nosotros, que sale directamente a la posición donde estaba el portero, y pues es la única manera en la que nos estamos acercando. Aquí un pase largo para Chava, hace piernas, todavía su tiro termina quedándole a Efraín, pero le tapan al final el disparo. Y aquí terminó la primera parte, como les dije, 3-0, y la verdad tuvimos muy pocas oportunidades arriba, y ellos tuvieron bastante más, y pues teníamos ahí el detalle de que nos estaba apoyando Iván de portero, entonces tuvieron mucha facilidad, y pues así nos fuimos para el primer tiempo. Para el segundo tiempo, aquí me parece que yo seguía de lateral, vamos a ver, sí, aquí yo seguía de lateral, y pues solamente busca apoyarme, tratamos de empezar a jugar mejor, aquí gano un balón, que le queda a César, César se apoya con Romario, y Romario no se entiende ahí, que esto es mucho lo que nos estaba pasando, a ver en precisiones ya en toques clave, y pues no logramos ahí. Aquí yo la peleo, le queda ahí me parece que a otro equipo, y Efraín saca un tiro, que la verdad queda, es bastante desviado, pero no habíamos tirado nada en todo el partido. Otro tiro libre a favor de ellos, y sale muy bien Iván, ahí me parece que se hizo un pequeño golpe, pero pues se alejó el peligro. Tiro libre para nosotros, es un centro un poco largo, pero iba con muy buena intención, lástima que no había nadie para rematar. Aquí me parece que a Demir, sacó un tiro raso, pero se va un poco al lado del poste, y de nuevo con tiros libres, era con la única manera en la que estábamos llegando, y pues ellos también tuvieron varias oportunidades, aquí es un tiro, que se va a penitas desviado, después del rechazo. Tiro esquina a favor de ellos, que le queda para intentar una volea, que termina siendo un pase, para quien había mandado el centro, y aquí a penitas y logran desviar el centro. Ahí despeje del portero, bota a la defensa, a Demir me la pasa, ahí se me aleja, y pues ahí tengo que corretear para alcanzar la posición, y al final nada más llego a punteársela. Otro tiro libre, como pueden ver, también fue un partido lleno de faltas, que pues se va ahora sí muy desviado, y por arriba. Me parece que igual las faltas, fue algo que nos detuvo mucho, y no tuvimos casi oportunidad de arriba, aquí ellos tienen una muy clara, pero la terminan volando. Y pues sí, fue un partido bastante cortado, en el segundo tiempo, la verdad ya no hubo casi llegadas, aquí Adrián intenta mandar el tiro de esquina, y se lo tapan en dos ocasiones, y hasta la tercera termina consiguiendo otro tiro de esquina, que aquí creo que tengo la más clara del partido, entro corriendo, pero mi cabezazo se ve apenas arriba, creo que debía haberla anotado, pero pues no fue el mejor de nuestros partidos para nada. Aquí otra jugada, tiro largo de Frail, que pues prácticamente fue un regalo para el portero. Aquí puse esta jugada, porque se me hizo una barrida bastante fea, para en contra de Chava, me parece que era quizás hasta de tarjeta roja, y al final no lo marcaron, y aquí voy a intentar otro tiro libre, que se va pues otra vez arriba. Aquí ellos tienen una buena posibilidad, se están buscando con quien, y ahí se acerca bastante bien esa defensa, la para bien y van, y en el rebote le queda nuestra defensa, para que volvamos a salir. Aquí muy bien, regresó la defensa, para evitar que ese elantero quedara solo, y pues ya casi no hubo tiempo para más, el partido estaba ya en los últimos minutos, y nosotros ya no teníamos casi nada que jugar, aquí en esta jugada casi se quedan mis dos rodillas en el pasto, y ya era de las últimas jugadas. Aquí ya terminó con un 3 a 0, un segundo tiempo bastante flojo, de ambos equipos, muchas faltas, que fue lo que propició que el juego se detuviera tanto, y pues así es, quedamos 3 a 0 al final, contra Villalobos, de nuevo seguimos en esta mala racha, pero pues esperamos ir mejorando, y viendo estos videos, ver qué es lo que nos está faltando. Y bueno amigos, si les gustó el video, ya saben, no olviden suscribirse y darle like, eso me ayudaría muchísimo, también seguirme en mis redes sociales, se las voy a estar poniendo por aquí abajo, también no olviden ver mi nueva serie, en la que estoy aprendiendo a hacer algunas habilidades nuevas, espero que sea de su interés, y por mi parte ha sido todo, yo soy Daniel, y nos estaremos viendo en los siguientes videos, adiós.